Acaríciame Amor de amar, amor de pie Acaríciame y ahógame en tus brazos Cuídame y mátame despacio Mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y empapame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame y róbame como un diamante, amor No mírame como un amante Despacio, constante Acaríciame, que estoy al rojo, vivo Tómame, que estoy todo latido, todavía Y ser feliz teniéndote Acaríciame, tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y empapame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame, tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y empapame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame y empapame de tu ternura, amor Acaríciame y empapame de tu ternura, amor Acaríciame y empapame de tu ternura, amor Y llévame hasta la locura, amor Quiero más de ti Quiero más de ti, hazme feliz Acaríciame y empapame de tu ternura, amor Y llévame hasta la locura Ven, deslúdame enloqueceme, de deseos me estoy engañando Acaríciame y empapame de tu ternura, amor Y llévame hasta la locura Dame toda tu ternura, dame todo tu querer Acaríciame y empapame de tu ternura, amor Acaríciame y empapame de tu ternura, amor Es lo más grande de mi vida Acaríciame, enloqueceme En el universo solamente tu me das comprensión, seguridad Y toda la paz Acaríciame, enloqueceme Con todo nuestro amor unirnos para siempre Y perdernos en el infinito Acaríciame, enloqueceme Algo que no puedo resistir, que no puedo soportar Este amor con locura, nadie me lo va a quitar Acaríciame, enloqueceme Acaríciame 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 bone Acaríciame Amar